Listo, ya tengo todo para la casa. Bueno, ¿cuánto es un pancho? Tengo pollo, chuleta, bistec, cordero, pan y papa. A ver, y... bueno, ¿cuánto saldría? 15 centavos con 50 centavos. Muchas gracias, don Pancho. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Ay, ese don Pancho sí me cae bien. Bueno, ya terminé de comer en el restaurante. ¿Cómo se llamaba el restaurante este? ¿Qué me importa? Ya terminé de comer en el restaurante. Pero bueno, voy a guardar todas las cosas de la casa, lo necesario. Vamos a guardar esto. Acá lo vamos a guardar todo. Listo. Ahora es hora de echarse una dormida. Buenas, buenas noches. Ariza, Yuppie y Chester. Buenas noches. A dormir. ¿Eh? Espera. ¿Eh? ¿Por qué tengo una una más realista? ¿Este en mi casa? ¿Y? ¿Y? Siempre hace tal en barro. ¿Y? ¿Por qué tengo... ¿Y por qué te he hecho de carne? ¿Y? ¿Pero? ¿Yo no soy carne? ¿Pero? ¿Ah? No, 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 no. ¿Este en mi casa? A ver, esto tiene que ser un sueño. Mejor me hago una autocachetada. No, 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 no. Mejor guardo la calma. ¿Eh? ¿Quién es? ¿Quién tú eres? Eh, soy Sema. ¿Sebastián? ¿Soy yo y quién? A ver, me voy a ser muy tranquilo. Pero, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo? A ver. Primero hay que mantener la calma. Ahora, debemos... Debemos de hacer algo para, pues... No tenemos dinero ni podemos comprar comida. No tenemos ni siquiera nuestros padres acá. Ajá. Eso es lo que iba a decir. Trabajar. Pero porque tengo esta ropa, ¿así es cierto? ¿Trabajo jugando con este mismo o con este que tengo de ropa? ¿En serio? Yo tengo la ropa... La misma ropa de siempre. Yo... Bueno. Bueno. Bueno, eh... Y estoy vestido como un soldado porque yo estaba en mi casa... Pues tú sabes, jugando los soldados. Pero que... O sea, en mi casa... En mi casa me puse una ropa de soldado. Y entonces, mira... La razón por la cual este carro tiene un soldado... Ya está obvito, pues... Porque tiene que... Eh... Como dijimos, a mí la mayoría de todo el año se compraron... Eh... Era. Porque no estamos en Minecraft. No, no, no. ¡Dios! ¡Qué carrazo! Sebastián, ya puedes empezar a trabajar. Si entregas... Tres pizzas... A lo largo del día... Pues ya estás en vacaciones. Todo este día. Voy a agarrar el... Uy, que carrazo, que carrazo Bueno, quiero una pizza familiar de tres ingredientes Pollo, peperoni y carne molida, por favor Lo espero en mi apartamento de Atena City Oh, Dios, que carrazo, esto va muy rápido Uy, ay, ay, mi primo, mi primo, mi primo, mi primo Uy, ay, 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 me voy a chocar Ay, hola Sí, mi primo Ay, Dios No se dañó ni nada, pues, mi hijo Drifting Oh, oh, drifting, drifting Ay, lo choqué, lo choqué, lo choqué, lo choqué, mejor lo dejo donde estaba, lo choqué Hola ¿Qué? Eh, ¿con qué llenamos? Eh, pues, quiero una pizza familiar de un solo ingrediente Pizza y una soda, por favor Con peperoni Ay, ay, lo choqué A ver, Sebas Te voy a decir No Tengo tiempo para eso, Sebastián Me escucha atentamente Te mandaré a la cárcel o una de los te despediré Porque Porque Acabas de chocar un carro ¿Acaso te parece justo esa cosa? Ah, ah Te estás haciendo el, te estás haciendo el ahuevado A mí no me vengas con mentiras Si de verdad me estás diciendo la verdad Voy a revisar las cámaras Y si chocaste ese carro Y lo dejaste ahí mismo sin decir nada Te despediré O irás a la cárcel Ay, no Ay Ay Pero que Si, ay No, 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 no No, no, no Ajá ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a este carro? No, a este, ve Este está bien chocado No, es que Un empleado no sabe manejar nada Oye, sí, yo vi como un empleado Manejando como loco Bueno, voy a Voy a Ay, ya me contrataron En pizza En Amazon Bueno, voy a entregar Hola Quiero un paquete de Coleccionista de Lego Ok, yo se lo voy a entregar Tranquilo Dígame su ubicación Lo espero en el apartamento En el apartamento Atena City Ok, voy para allá Ajá, con que fue este chiquillo Creo que lo he visto antes Es el primo de Sebastián Ay, no hay No, 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 no Ajá, con que es él Lo voy a mandar a la cárcel Hola, primo Estoy aquí mismo Primo Cómo va todo Me perdonas por haber chocado el carro Fui yo ¿En serio? Es que Perdón, es que Me llegó un mensaje Hola Lo voy a leer Hola Tú eres el primo de Sebastián Te voy a mandar a la cárcel Ahora mismo porque chocaste un carro Y ni te hiciste cargo O si no pagará Los gastos del carro Primo Ayúdame Que tengo que pagar los gastos del carro De que choqué Dice que son Siete mil dólares Pequeña cantidad Pequeña cantidad Ni yo lo consigo Bueno, voy a entregar la pizza Ya, listo Ya se lo pasé al señor ese Jefe ese Que me da rabia Me cae mal Ya llegué a la ubicación Ya llegué a la ubicación Aquí está Ya le entregue el paquete Sí, ya le entregue el paquete Me dijeron que es muy buena Muy buena cosa Uy, no sé Yo siento que Sí Ey, vamos a izquierda Skatear por ahí Bueno, la verdad que yo quiero ir a El mall Va, vamos al mall Vamos al mall, pues Bueno, es que Con este mismo carro de pizza Bueno, pero Después con Tenemos que ir rápido Porque ese carro No lo puedes usar tanto Porque luego te despiden No lo puedes usar tanto tiempo No, no, está sonando muy mal Pero bueno Vamos al mall Oh Mira, mira Esto no es bueno Disculpe de nuevo Como se hace acá ¿Va a ir con la suerte? A ver ¿Va a ir con la suerte? ¿Va a ir con la suerte? ¿Va a ir con la suerte? A ver De ropa Yo me quedo con el ¿Va a ir con la suerte? Yo voy a ver ¿Va a ir con la suerte? ¿Qué hay por acá? ¿Va a ir con la suerte? ¿Va a ir con la suerte? Ey, estos otros no me quedan Voy a ver allá arriba A ver Estos alimentos no me gustan para nada Hace el un petete Cerra el lojete Hey Se me mató un haylado Eh, aquí está el pago Me encanta, yo tengo un cabello perrejero, por la familia, ¿dónde se usa mi perrejero? Bueno, voy a comprarme una gorra de, un gorro de, de los Lakers, aquí está. Ya, yo, ya me compré un helado, aquí está. Acepta, acepta por, ya pido, por efectivo. Efectivo, por favor. Ok, es una cincuenta, aquí tenga, la factura. Muchas gracias. Bueno, voy a esperar a mi primo que salga del mall para ir al, eh, para ir a esquetear. No, ay, pero ¿por qué me meto sin querer? ¿Dónde me puede meter sin querer? No, no me puede meter sin querer. Eh, primo, vamos a esquetear ya. Eh, y me metía, metía al mall, y me metía sin querer. Bueno, yo no sé cómo le voy a, ey. y por poco me despiden bueno por poco te despiden dios que será no sé yo siento que eso no es raro porque a ver es como será un virus no sé vamos a usar el skate no yo creo que tú solo después desactivar las notificaciones adiós espérate como tú sebastián y como tu mamá llegó a este mundo se supone que bueno yo voy en patineta no ya se lo compre bueno yo voy a también a dormir bueno mi gente espero que les haya gustado este video tenle like y suscribanse para que suba un nuevo video mas de aquí no hay quien viva lamentablemente no se puede hacer nuevos videos de minecraft con mi primo porque mi primo pues no tiene el ps plus y solo Fortnite se puede jugar online sin el ps plus así que denle like por favor no 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 Gracias.